Hola Chocolovers, hoy estamos en Coasis Coyoacán y nos vinimos de Shopping a William Sonoma a buscar un hornito eléctrico porque ya saben que sufro con mi horno y aparte muchos de ustedes me han dicho que le tienen miedito al horno de gas entonces vamos a hacer preparaciones con hornitos eléctricos que creo que son mucho más fáciles de manejar vamos a ir a dar una vuelta por la tienda y a buscar el mejor horno eléctrico para hacer los pastros de Chocola Pimienta vámonos a recorrer la tienda, yo en esta tienda siempre sufro, pero porque quiero todo o sea, no sé ustedes, pero yo amo venir aquí miren esto, lo quiero todo, en serio, lo quiero todo, 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 todo yo siempre, aunque venga a buscar algo en específico, me doy una vuelta por la tienda o sea, es como que mi mood, tengo que ver todo, así voy a comprar dos cosas nada más pero bueno, hay descuentos chicos, yo quiero ah, miren, aquí hay unos hornos miren este para este creo que es como muy chiquito y este mira todas estas de bagels para hornear rostizas de pizza este es o sea, hace de todo a ver le cabe bien un molde y esto lo trae al horno a ver mira, trae una dos bandejas la rejita y para la pizza ay genial no, yo creo que es este ya me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré y lo mejor es que no está tan grande y entonces cabe en mi cocina súper bien o sea, ¿qué les parece? bueno, vamos a ver más porque por si acaso, ¿no? yo creo ahí hay más hornitos vamos a ver ah, pero este es tostador y se hornea pero está como más chiquito que el otro no, entonces como que no y este parece un microondas así que no obvio no no, yo creo que definitivamente me quedo con él y ahora la ayuda que se lleva mi hornito ajá, si lo rompe lo paga gracias chicos bye y bueno, ya llegué a la casa ya lo busqué puesto a mi hermoso horno y ya lo precalenté para que sabes que cuando compras un electrodoméstico nuevo siempre te dan algunas indicaciones para que sigas antes de usarlo entonces ya lo calentamos ya se... como que limpio por dentro de todo mientras se enfría yo me voy a tomar un café y estoy preparando los ingredientes para hacer un pastel fuera de lo convencional para estas pascuas para probar nuestro hermoso horno porque obviamente tenemos que ver cuando probamos un electrodoméstico nuevo tenemos que estar pendiente pues de todo leernos el manual por favor, léanse los manuales de las cosas que compran y vamos a hacer un pastel super super deli de... miren, a ver si adivinen que es esto espinaca así que va a ser nutritivo y té matcha vamos a combinar estos dos poderes verdes para hacer un pastel espectacular para estas pascuas voy a terminar de preparar todo para empezar a hacer mi pastel y hornearlo porque ya tengo ganas de probar ese horno vamos a buscar un molde un molde ahora lo primero que vamos a hacer va a ser colocar en un bol nuestro aceite de coco que está a temperatura ambiente está derretido ahora le voy a añadir el azúcar y lo voy a mezclar muy bien con el batidor de globo esto puedes hacerlo también en la batidora si gustas o con una batidora de mano ahora vamos a añadir los huevos son tres huevos grandes y vamos a incorporar o a tratar de incorporar bastante aire en nuestra preparación este es un pastel que es un poco pesado entonces al batirlo de esta manera lo que estamos haciendo es incorporar mucho mucho aire vamos a agregar la espinaca el puré de espinaca bien bien molido y ahora nuestro té matcha si no tienes té matcha no te preocupes puedes omitirlo en la receta pero de verdad queda espectacular vamos a agregar ahora los ingredientes secos poco a poco en dos tandas preferiblemente para que se incorporen súper bien yo estoy usando harina de avena pero tú puedes usar harina convencional de trigo si gustas vamos a agregar el resto de nuestra harina con el té y puedes incorporarle también un poco de polvo de hornear para que levante mezcla súper súper bien y ahora déjalo reposar un ratito mientras colocas tu horno para precalentarlo a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit yo le voy a poner el modo convección porque estoy súper emocionada por probarlo y ahora voy a verter mi pastel en mi molde previamente engrasado yo le puse de este spray que es porque no necesitas colocarle harina pero puedes hacerlo de la manera normal con el aceite de coco y harina ahora vamos a hornear a 180 grados centígrados por unos 35 a 40 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio de esta manera mira como te voy a enseñar aquí ya pasaron aquí mis 40 minutos y mi pastel ya está mira como subió de lindo y cuando tú veas que el palillo sale así sin nada es porque ya está listo entonces ahora retira tu pastel de tu hornito ten cuidado porque está caliente y déjalo enfriar completamente ya mi pastel está listo está frío y quiero que veas algo mi pastel se levantó por encima porque como es como un estilo de bond cake o pound cake ellos son como bien pesaditos bien cargaditos y cuando están en el horno pues el aire que está adentro hace que se desnivelen y a veces se craqueen pero no te estreses no te preocupes esto no es nada del horno esto es del pastel y es completamente normal mi esposo cuando lo vio dijo ah se te rompe el pastel yo me tramo le digo no es normal no pasa nada entonces le voy a decir a los chicos que igual si les pasa esto no se preocupen porque es absolutamente normal yo quedé encantada con el horno usar el horno eléctrico es lo mismo que usar el horno de gas quiero que eso quede muy muy claro lo único la única diferencia entre comillas es que uno gasta gas y el otro gasta electricidad es lo único y lo bueno o lo que me encantó a mi de este horno entre muchas cosas es que te mantiene la temperatura osea si te dice que son 180 grados esta 180 grados no como el horno de gas que a veces no sabemos si efectivamente esta la temperatura que nos esta supuestamente indicando por ejemplo mi horno no tiene los grados sino que dice 1,2,3,4,5 entonces para mi cuando yo lo cuando vine recién acá a este departamento me traumé porque yo estoy acostumbrada a que mi horno me diga la temperatura entonces le compre un termómetro interno al horno para poder ver la temperatura pero igual a veces los hornos calientan más de un lado que del otro si esta sucio abajo la parrilla del gas puede que el horno no caliente parejo como es en el caso del mio y por eso estoy buscando un hornito eléctrico porque esto es una resistencia y me calienta parejo aparte este horno una de las cosas que me fascina es que es de convección osea tiene un ventiladorcito adentro que distribuye el calor por todo el horno y hace que tu temperatura sea pareja entonces si son 180 grados son 180 grados dentro de todo el horno el te va a decir cuando ya este caliente así que no tienes que estar traumandote porque ah lo tengo que prender media hora antes para que el horno se caliente no tu le das preheat o precalentar a tu horno y listo el suena cuando ya esta metes tu pastel el tiempo que sea necesario y cuando este listo te va a indicar lo sacas esperas que se enfríe osea yo quedé encantada mas tarde voy a hacer pizza para probar esa modalidad sabes todavía no estoy convencida ah ya ya estoy super feliz con el horno pero quiero probar todas las modalidades que trae precisamente para adecuarme a esto entonces ya mi pastel esta super frio y lo que voy a hacer es que lo voy a sacar del molde mira se despegó super bien y como yo lo quiero lo voy a poner esto acá como yo lo quiero decorar como pascua a mi me sirve precisamente que esté así levantadito porque yo esta barriguita se la voy a cortar con un cuchillito y en base como va a quedar verdecito allí voy a hacer la decoración viste decoré el pastel con las mismas migajas de mi pastel Porque no me quedó como que no lo corté bien Porque necesito un cuchillo grande de sierra Para poder cortarlo y que me quede parejo Pero no importa, esto es una decoración súper casera Y súper linda Entonces voy a poner mi pastel en una base hermosa En este caso es de madera Para que vaya como que con todo el tema así de Pascua Le puse unas piedritas de estas de chocolate Por encima Mira que es súper fácil es decorar un pastel así Entonces me parece como si fuera un campito Con gramita o con el pasto Y ahora le voy a poner estos conejitos de chocolate Por encima A mi pastel Para que sea Un pastelín De Pascua Puedes ponerle huevitos de chocolate Y así queda súper lindo Le voy a poner un poco más de piedritas Para agarrar mis conejitos Y que se vean como que si están allí Puedo ponerle más del pastel que me sobró Por acá Así todo desecho Como si fuera la gramita O el pastico que está Como que saliendo Y listo Mira que fácil es decorar un pastel En menos de 5 minutos hicimos un decorado hermoso De un pastel de Pascua Espero te encante la receta La pruebes Sé que está medio extraña Esto de combinar espinacas Y te macha en un pastel Pero te aseguro que está mega bueno Mmm Delicioso Sabe a puro té La espinaca no se nota para nada Lo único es que obviamente le da un color mucho más verde Al pastel Y le aporta Pues un poco de nutrientes Por así decirlo Y si se lo haces a tus hijos Están comiendo vegetales Y no se están dando cuenta Que el vegetal está dentro del pastel Ya sabes Vas a ser la mamá más cool del colegio Si le dices este secreto A tus amigas mamás Porque vas a hacer que coman vegetales Y ellos no se den cuenta jamás y nunca Que están ahí en el pastel Entonces espero te encanta la receta La hagas en casa Te animes Y también si tienes alguna duda Sobre cómo usar hornitos eléctricos Pues me escribas aquí abajo En los comentarios Yo creo que es una súper inversión Tener uno Porque Aparte que es mucho más fácil Que usar el horno de gas Pues no tienes el miedito De que voy a prender el gas Y me vaya a explotar el horno He tenido amigas Que se han quedado sin cejas O sin pestañas Cuando prenden los hornos ¿No? A mí eso nunca me ha pasado Me pasó con el boiler Más no con el Más no con el horno Pero Sé que hay mucha gente Siempre me preguntan Vanessa ¿Y cómo hago? Si no tengo un horno de gas ¿Puedo hacerlo en horno eléctrico? Y sí Es lo mismo Lo único es que Obviamente Tienes que estar pendiente Porque Estos hornos eléctricos Calientan mucho más rápido A lo mejor Si es de convección Te cocina Muchísimo más rápido Que un horno de gas Convencional Porque la mayoría De los hornos de gas Que tenemos en casa No son de convección O sea No tienen este ventilador Atrás Que distribuye todo el calor Ahora Si son de estos hornos Modernos Por decir algo Que ya venden Como que más comercialmente Pues sí Pero es lo único Como que tienes que estar pendiente Cada horno Tiene su maña Cada marca De horno eléctrico También es diferente Este que yo estoy usando Te voy a dejar Todas las indicaciones Abajo En la descripción del video Para que puedas ver El review Toda la información Del horno A ver si Pues te animas Y lo usas también Porque muchos de ustedes Puse la foto en Instagram Y les encantó Y me están pidiendo Pues como que Recomendaciones del horno Dónde comprarlo Cómo se usa Etcétera, etcétera Entonces aquí abajo En la descripción del video Les voy a dejar Toda la información Para que lo chequen Yo quedé encantada Y voy a seguir haciendo cosas Creo que más aquí Que en el horno de gas Porque mi horno de gas Calienta más de un lado Que de otro Entonces me traumo Porque todo me queda chueco O porque tengo que estar ¿Sabes? Eso me da fastidio Que tengo que estar abriendo El horno Rotando Abriendo el horno Rotando Porque aparte se pierde La temperatura interna del horno Y ya las cosas No te quedan bien horneadas Entonces Creo que esto Es genial Y aparte Hacer un montón De cosas más Que solo pues Como que El horno No tuesta También rostiza Deberíamos hacer Un pollo así Uff Sí Déjame pensarlo Te veo En una próxima receta De chocolate pimienta Y ya sabes Si te gustó el video Dale like Y suscríbete aquí En este link Que te dejo Te mando un beso Y nos vemos En la próxima receta Próximo review De algún producto Si quieres que pruebe algo Si tienes alguna duda De cómo usar algún electrodoméstico Pues ya sabes Déjamelo aquí abajo En los comentarios Y yo con mucho gusto Me pongo en eso Bye No lo quiero picar Está demasiado bello Este pastel Lo bueno es que No lo tenemos que picar Para probarlo Porque ya lo habíamos cortado Mmm ¿Tú quieres oliva? ¿Quieres pastel?